Con el propósito de fortalecer la fe y pedir protección, el presbítero José Guillermo Uribe llevó la oración a los ciudadanos del área metropolitana de Bucaramanga en un helicóptero. Pidiéndole a Jesús que bendiga nuestra tierra, que bendiga nuestras personas. Nuestra fe está puesta en Él, nuestra esperanza está puesta en Él. Para nosotros los católicos y para todos los cristianos, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La principal petición del sacerdote es que se detenga la expansión del COVID-19. Y sometiendo todas estas enfermedades y todos estos sucesos a sus pies. Y también obviamente pidiéndole a Él que bendijera los niños, los adultos, los ancianos, todos los bumangueses, todos los santandereanos. El mensaje es a quedarse en casa y orar en familia.